Estos no son de ti Lo que dicen hay malitos Estos no son de ti Lo que decimos hay benditos Estos no son de ti La canción de la paloma Estos no son de ti Esta fue la chanderona Estos no son de ti Y la rumba panameña Estos no son de ti Pero la danza vuelve increíble Si así es así Se oyen cantan los mis señores Sentirla del río Se me hagan gritar A ti ven el agua En los níos Agua de los níos Con la barata La loca de la ley Ya no la llamo bonito Se me hagan gritar Se me hagan gritar Se me hagan gritar Se me hagan gritar En los níos Se me hagan gritar Y la rumba panameña Pero el sueño En los níos Se me hagan gritar Y la rumba panameña Lo que decimos En los níos En los níos De la lluvia Se me hagan gritar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!